Y bueno, la conferencia que voy a impartir es... Estoy tratando... Por alguna razón no me avanza la presentación. Ok. La presentación que voy a impartir es sobre la Sierra Madre Occidental, entendida de manera integral, no solamente la parte más famosa, que son la cubierta de Grimbrita que podemos ver aquí en estas fotos. Entonces, tengo un problema con avanzar la presentación. No entiendo por qué. Tienes que darle clic a la pantalla y luego... Sí, lo que pasa es que, no sé, por alguna razón es un poco lenta. Pero bueno, el índice de lo que voy a hablar aquí viene, por fin. Voy a tratar de darle una visión completa de toda la geología de la Sierra Madre Occidental, empezando por el basamento, hablando luego de lo que es el arco magmático llamado Larámide o Tarahumara. Luego, un poco el volcanismo de transición que ocurre durante el Eoceno. La tectónica extensional, el volcanismo ignimbrítico y bimodal, que es el aspecto más evidente de la Sierra Madre Occidental. Y su relación, finalmente, con la apertura del Golfo de California, tomando en cuenta también un poco lo que sabemos de la geofísica de toda esta región del occidente de México. Aquí solamente quiero mencionar que todo esto que presento se ha resumido en varios artículos y particularmente en uno, que es este que aparece aquí, publicado hace un par de años, en un volumen especial de Earth Science Reviews, donde publicamos muchos de los que vamos a aparecer en estas conferencias, que es un volumen que resume, digamos, las principales provincias tectónicas de México dentro de un proyecto que coordinó el doctor Ortega. En el caso de la Sierra Madre Occidental, aquí pongo los principales colaboradores, la doctora Teresa Esquivel, el doctor Scott Bryan, la doctora Margarita López y varios estudiantes que han hecho sus tesis en esta región en el transcurso de las últimas décadas, a través de varios proyectos, tanto de CONACYT como de PAPIT de la UNAM, e incluso algunos de Intercambio UCMexus. Entonces, para empezar, hay que ver la Sierra Madre Occidental, cuál es su contexto geodinámico, ¿no? Entonces, este es el contexto actual, podemos ver la Sierra Madre Occidental es esta región donde tenemos un núcleo relativamente poco deformado, que es esto de color café, rodeado por fallas extensionales de la Basine Range de la llamada provincia extensional del Golfo. Y es importante mencionar que la Sierra Madre Occidental está bordando el Golfo Rift del Golfo de California, que tenemos aquí, y que durante buena parte de su actividad tectónica y magmática estuvo enfrente a una trinchera activa, que ahora ya no lo es, y donde se han quedado algunas microplacas sin subducir, como la microplaca Guadalupe, la microplaca Magdalena, pero antes de la apertura del Golfo de California tuvimos un largo periodo de subducción bajo el occidente de México, ¿ok? Y en la actualidad, entonces, tenemos hacia el sur, en esta región, la frontera sur de la Sierra Madre Occidental, colinda con el arco volcánico activo de la faja volcánica transmexicana y con la subducción más al sur de la placa de Rivera y todavía más al sureste de Cocos. De un punto de vista fisiográfico, podemos ver aquí que es una región muy elevada. Esta línea punteada roja es, digamos, la provincia geológica de la Sierra Madre Occidental. Podemos ver que entonces representa una región elevada que borda el Golfo de California y si consideramos las elevaciones más altas que tenemos en la Sierra Madre Occidental, que son de 3.600 metros, y las profundidades máximas del Golfo de California, que son de menos 3.500 metros, son prácticamente 7 kilómetros de desnivel que tenemos entre aquí y aquí, en un tiempo, digo, en un espacio relativamente corto. Ese es un mapa simplificado de la geología de la Sierra Madre Occidental. Todo lo que ven así de color rosa, más claro, un poco más oscuro, son la cubierta ignimbrítica que es lo que confiere, que da, digamos, el paisaje típico de la Sierra Madre Occidental con esas ignimbritas tipo pastel escarbada por profundas cañadas. Pero hacia su parte más occidental aflora el basamento, constituido en parte por un batolito que veremos en un momento, que es de edad cretácico superior paleoceno, pero también de secuencias, digamos, algunas metamórficas, otras volcanos sedimentarios más antiguos del Mesozoico, que son realmente el basamento de la parte magmática de la Sierra Madre Occidental. Y más al oriente tenemos todos los pliegues de la Sierra Madre Oriental, que aquí se ven en todos estos polígonos de color verde. Entonces, ¿qué hay por debajo de la gran cubierta ignimbrítica de la Sierra Madre Occidental? Bueno, tenemos la sutura entre dos basamentos. Un basamento mesozoico del terreno o superterreno guerrero, que son arcos marginales, que veremos en un momento, mientras que más hacia el este tenemos un basamento precámbrico y paleozoico, cubierto en buena medida por las secuencias mesozoicas de marinas de la Sierra Madre Oriental, posteriormente plegada durante la rogenia a la rámide. Pero esta sutura es muy importante porque cruza aquí a mitad, digamos, la Sierra Madre Occidental. Entonces, en la parte norte de la Sierra Madre Occidental, el basamento es un basamento de tipo antiguo, cratónico probablemente, por lo menos paleozoico y precámbrico, mientras que en la mitad sur es un basamento más joven, principalmente ígneo, asociado a la subducción. Esto se ve muy claramente también en el mapa aeromagnético de México, donde se puede ver la diferencia, por lo menos en esta parte centro-sur de la Sierra Madre Occidental, de la firma geomagnética entre el basamento del guerrero y el basamento más antiguo precámbrico y paleozoico. La margen occidental de México, donde está la Sierra Madre Occidental, ha tenido durante el mesozoico una historia de subducción, entonces, que ha creado diferentes tipos de conjuntos sedimentarios, metamórficos e ígneos. La reconstrucción más reciente, que es de este síntesis de Elisa Fitzdíaz y colegas, publicado también en este volumen de Earth Science Review, indica que siempre hubo subducción hacia el oriente de la placa Farayón principalmente, pero que en el tiempo ha ido aumentando el ángulo de subducción hasta que por las finales del curraceo tardío se provocó una extensión con la formación de una pequeña cuenca oceánica, que es la cuenca de arperos, y que posteriormente esa cuenca fue cerrada precisamente formando esta sutura que le mencioné hace poco. Es importante mencionarlo porque lo que es realmente la parte magmática dominante de la Sierra Madre Occidental es magmatismo continental que es subsecuente a la creación del terreno guerrero cuando el volcanismo se vuelve completamente continental, mientras que antes era principalmente marino, eran arcos de islas. Entonces, el magmatismo cretáceo tardío paleoceno, una vez que se cierra la cuenca de arperos, después de algunos millones de años empieza un magmatismo continental que actualmente podemos ver distribuido en diferentes batolitos, tanto en la costa este, digamos en el margen este de Lufo de California como en el margen occidental, en Baja California Sur. Es una serie de batolitos, el batolito de Sonora, Sinaloa y más al sur el batolito del bloque Jalisco y en Baja California el batolito de Los Cabos y el batolito, digamos, que afloa en toda la parte norte de la Baja California que en general se agrupa dentro del Península Range Batolitos, el batolito es peninsular que luego continúa también en California. Si nosotros cerramos el Golfo de California que es mucho más reciente, empieza desde el Oligoceno para acá, podemos ver que como en esta reconstrucción aquí abajo tenemos una única gran franja magmática de esta edad, digamos, cretácico tardío hasta el Océano Temprano que es el basamento ígneo de la Sierra Madre Occidental. Sí, de la Sierra Madre Occidental. Este es el magmatismo, es un magmatismo que tiene poca asimilación cotical por lo que se ha podido ver de los datos isotópicos, principalmente en la parte norte donde hay más contraste entre el basamento prebatolítico y en la corteza. Y en la actualidad sí lo vemos segmentado entonces en esos diferentes batolitos que afloran de manera discontinua. Ese batolito, este arco magmático continental se le ha llamado magmatismo o arco larámide que sin embargo es un poco engañoso porque en México con larámide conocemos la orogenia larámide que es una orogenia que va plegando progresivamente creando pliegue y cabalgaduras de occidente hacia oriente entre 80 y 70, 60 hasta 45 millones de años lo que actualmente llamamos la Sierra Madre Oriental. Y entonces este magmatismo definido como la arámide en un trabajo de los años 80 en realidad no tiene que ver directamente con la orogenia porque la orogenia larámide por lo menos en Estados Unidos se ha asociado a una subducción subhorizontal pero en México no podía haber una subducción subhorizontal porque no pudiéramos haber tenido un arco magmático tan robusto como el que se desarrolla justamente en ese periodo entre 100 y 50 millones de años Elena Centeno en esta síntesis de 2017 lo llama a cotaraumara que quizás es más apropiado para no confundir las dos cosas digamos no hay una relación entre este magmatismo y la deformación en la Sierra Madre Oriental por lo menos no se ha propuesto un modelo que pueda satisfacer la ocurrencia de este magmatismo y la deformación del otro lado bueno entonces lo que le voy a presentar aquí es básicamente lo que hemos hecho con mi grupo en los últimos 10 años y una herramienta que hemos utilizado además de toda la geología de campo que podemos tener ha sido el análisis de una gran base de datos de edades del magmatismo que hemos recopilado de trabajos publicados y también de nuestras propias investigaciones entonces aquí es una vista de lo que cubre toda esta base de datos y utilizando un subset de esta base de datos entre 100 y 5 millones de años de la parte occidental de la Sierra Madre Oriental se pueden ver algunos patrones interesantes en cuanto al magmatismo antes de esto es importante mencionar que para poder por ejemplo referir la ocurrencia de este magmatismo con respecto a la distancia de la trinchera hay que cerrar el Golfo de California entonces hemos restaurado la península de Baja California a su posición pre-Rift hemos considerado donde está la paleotrinchera y entonces hemos podido tener una visión un poco más realista de la distancia a la cual ocurría este magmatismo con respecto a la trinchera todo esto porque en general el magmatismo siempre se tiende a considerar relacionado a la subducción como podemos ver en un momento hay algunas cosas que no son así tan obvias no son tan obviamente relacionadas a un magmatismo asociado a una subducción normal ok entonces esa es la primera grafa ¿sí? su presentación se dejó compartir ¿podría otra vez compartir por favor? ay disculpen bueno estaba aquí ¿sí se ve? sí sí, sí se ve disculpen no sé qué pasó pero bueno entonces esto era la área que consideramos del magmatismo cabe mencionar que además de tener las edades hemos podido relacionar las edades con la geoquímica así que podemos ver los patrones de evolución geoquímica en el espacio y en el tiempo ok cosa que normalmente no siempre se hace digamos pero cuando tenemos que analizar el magmatismo en un tiempo así tan grande como del Cretácico al Plioceno en este caso es muy importante ver no solo en el espacio sino también en el tiempo como cambiar las cosas bueno esa es la primera gráfica que presentamos de todo este subconjunto de edades y es simplemente la cantidad de edades con respecto al tiempo desde 100 millones de años a 5 millones de años dividido por la composición entonces aquí pueden ver claramente que hay como un cambio bastante importante entre 45 y 40 millones de años el volcanismo o magmatismo aquí están incluidos también las rocas plutónicas previo al Leoceno o hasta Leoceno Medio es lo que hemos visto define el arco Laramide o Terra Humara y como pueden ver es dominantamente intermedio como composición de hecho son batolitos principalmente granodiolíticos con algo de granito siriorita pero principalmente es grano diorítico pero luego después de una pequeña transición que ahorita vamos a ver más en detalle lo que sucede es un aumento muy grande de las edades que podría reflejarse en un aumento del volumen de rocas pero sobre todo vemos que aumentan de manera muy notable la roca silícica aquí es donde tenemos el famoso flare up ignimbrítico la llamarada de ignimbrita silícica que caracteriza la Sierra Madre Occidental y también podemos ver que hay bastante volcanismo máfico de hecho en el campo lo que uno ve es básicamente un volcanismo bimodal y ya después tenemos el resto de la evolución donde el volcanismo se mueve progresivamente más hacia Baja California con el volcanismo representado dentro del grupo Comundú si vamos a ver la distancia de la trinchera esa es una gráfica clásica que hizo Coney en los años 70 a principios de los 80 nada más que nosotros aquí tenemos probablemente ocho veces más edades de México en particular y sobre todo lo hemos corregido con respecto a la apertura del Golfo de California entonces es un patrón bastante interesante tanto en la parte noroeste como en la parte sureste de la Sierra Madre Occidental el patrón es similar y tenemos entonces aquí un magmatismo que va progresivamente moviéndose hacia el continente entre 100 y 50 millones de años y luego hay un periodo de transición donde hay magmatismo prácticamente casi desde la costa hasta el otro lado de México aquí eso es bastante extraño para un arco volcánico y luego tenemos un magmatismo que regresa rápidamente mucho más rápidamente hacia la trinchera el mismo patrón lo podemos ver aquí en la parte sureste aunque con menos datos aquí siempre consideren que los datos más confiables son los datos en azul o sea los datos de uranio plomo que representan la edad de cristalización pero también tenemos ya bastante datos argón-argón que permiten de discriminar si hubo recalentamiento o reseteo de la edad bueno ok entonces lo interesante aquí es este periodo de transición entre un patrón un patrón donde el volcanismo migra lentamente hacia el este y el segundo periodo cuando el volcanismo migra rápidamente hacia la trinchera ese es un periodo donde tenemos un ancho muy grande de un área muy grande con volcanismo como le decía que va básicamente casi desde la costa hasta el Golfo de México aquí pueden ver esas son las edades del océano básicamente pueden ver todos son entre 50 a 40 millones de años y tenemos el adentro a un lado entonces es un periodo que algo pasa que luego vamos a ver cómo podemos interpretar hay cosas como por ejemplo el cinturón de intrusivo candela monclova que con una composición que no es típica de un arco también aquí por ejemplo en la sierra de 14 una firma daquítica o por ejemplo granitos con pegmatitas y vera de turmalina como el granito de comanja todo esto al este efectivamente de la sierra madrooccidental y luego dentro de la sierra madrooccidental hay una serie de plutones donde el que más hemos estudiado está aquí en la frontera entre Durango y Sinaloa es el batolito Piaxtla que estudiamos en el marco de un trabajo de una tesis doctoral de Paula Montoya a través de varios artículos que publicamos en Nueva Geology Review donde reinterpretamos el yacimiento de clase mundial de plata oro de San Dimas ese es un mapa ya más enfocado a la sierra madrooccidental de esta región entre Sinaloa y Durango y el batolito de Piaxtla es esto que está aquí con ese color de un rojo menos intenso lo de color más intenso que está aquí es el batolito de Sinaloa que es parte de este arco Tarahumara o arco Laramide y que ha sido expuesto luego con la extensión que da origen al golfo y lo que podemos ver aquí de color morado es la cubierta de las ignimbritas más recientes de la sierra madera occidental las que son un poco más antiguas están de color gris aquí entonces es interesante porque también este granito que está aquí del Piaxtla tiene característica geoquímica un poco especial tiene alto contenido de flúor boro fósforo y una composición alcalina y también tiene beta estadía de turmalina igual que el granito de coma prácticamente en la sierra de Guanajuato entonces todo este periodo es un periodo donde algo está pasando del punto de vista geoquímico este magmatismo que está en la transición entre la origenia laramide y la extensión posterior del Bessiner Range tiene unas características un poco peculiares son plutones principalmente como decía de alto barrio estroncio que en otra región del mundo han sido interpretadas como fusión del manto litosférico metasomatizado por la subducción asociado a fenómenos particulares como la ruptura del slab o la delaminación del manto litosférico entonces estamos viendo un magmatismo que no es típico de arco que está asociado muy probablemente a fenómenos particulares de tipo geodinámico lo que viene después es la famosa gran provincia silística de la sierra madre occidental el magmatismo y green el volcanismo y green brítico y bimodal porque también tiene una importante cantidad de basalto esas son algunas imágenes icónicas de la sierra madre occidental tanto en la parte norte de la barranca del cobre como en la parte centro este es en Durango el río Piaxtla precisamente y como en el sur que es la mesa del Nayar entonces aquí tenemos dos grandes pulsos y green brítico el primero el más extenso que es desde el final del océano hasta el oligoceno 35-28 millones de años y luego tenemos un segundo pulso de 24-18 millones de años difundido extendido solamente en la parte centro-sur de la sierra madre occidental entre 24-18 millones de años el 90% en volumen de todo este magmatismo es iglimbrita pero también hay un 10% probablemente es la estimación que hacemos de basalto y andesitas basálticas entonces se trata realmente de una provincia bimodal muy poco típica para un arco volcánico en este mapa geológico simplificado el volcanismo digo la exiglimbrita de 35 a 28 millones de años son estas de color rosa como pueden ver se extiende por toda la sierra más occidental el segundo pulso de 24-18 es esto que se puede ver en esta zona y aquí pueden ver como simplemente encontramos diques y coladas de basalto dentro de la siglimbrita los encontramos principalmente en en la cima como meseta después del primer evento de la sierra madrooccidental primer evento ignimbrítico del oligoceno pero también antes y después del evento de la miocena inferior de la sierra madrooccidental perdón aquí hay un error es 24-19 24-18 ok en la parte norte de la sierra madrooccidental estos basaltos son muy extendidos tienen un volumen grande y ha sido definido como la suite scorba que es un acrónimo para Southern Cotillera Basalticandesides ok entonces bueno visto todo esto viene un poco la pregunta si realmente en la gran provincia silícica ignimbrítica de la sierra madrooccidental y el volcanismo que tenemos después en la parte de Baja California son realmente arcos continentales arcos asociados a una típica zona de subducción porque así han sido interpretados o sea todo lo que era un volcanismo previo al cese de la subducción a los 12.5 millones de años había sido interpretado como un volcanismo de arco sin embargo es un poco difícil interpretarlos realmente como un volcanismo de arco y sobre todo es importante pensar que no no puede pasar tan rápidamente un magmatismo de arco a rift de la noche a la mañana o sea cuando termina la subducción cese a uno y empieza el otro ¿verdad? y en efecto la la interpretación de la sierra de la madre occidental y del grupo Comundú como arcos volcánicos se ha basado en dos cosas uno es que efectivamente si había una subducción ahí había una trinchera y dos que hay una cierta composición química calcoalcalina y una composición isotópica relativamente primitiva en alguno de sus productos sin embargo como le he enseñado es muy difícil verlo como un arco normal el tener tanta cantidad de igrimbrita en un tiempo tan corto ¿no? en la sierra de la madre occidental se ha calculado que hay 400 kilómetros 400 mil kilómetros cúbicos de magma silícico emplazado en dos tres millones de años en cada pulso ¿no? por ejemplo aquí vemos en la barranca de cobre un kilómetro y medio de igrimbrita con la diferencia entre la cima y la base de solo un millón de año y lo mismo pasa en la mesa del Nayar nada más que aquí es entre 21 y 20 millones de años ¿ok? en cuanto a la química bueno hay que ver porque si la la signimbrita son el producto de asimilación cortical o de fusión de la corteza mejor dicho entonces lo que llevan es la composición de la corteza no de los magmas del banto que del cual se formaron entonces una manera de poder determinar esto es estudiar los circones ¿por qué? porque los circones tienen una temperatura de cierre muy alta 850 900 grados y puede registrar la historia magmática porque no se funden fácilmente digamos no se resetean y no se funden sobre todo fácilmente dentro de una cámara magmática normalmente cuando analizamos los circones siempre encontramos los fenocristales que nos dan la edad de la erupción los fenocristales que son asimilados normalmente más de la corteza inferior y anticristales que son circones con heredades ligeramente más antiguas de la edad de la erupción que son heredados de episodios magmáticos inmediatamente anterior normalmente por plutones que ya están en la corteza superior donde están las cámaras magmáticas que luego liberan estas cignimbritas entonces en un estudio que hicimos todavía en 2008 vimos que los circones de las cignimbritas de la parte norte de la sierra magna occidental son principalmente anticristales si tuvimos algunas edades precámbrica mesozoica pero la mayoría son del oceno superior en igrimbrita del oligoceno inferior es decir son anticristales de plutones que se habían cristalizado poco antes del evento principal ignimbrítico y lo mismo ocurrió en la sierra magna occidental parte sur nada más que ahí son la edad de erupción es del mioceno inferior y encontramos muchas cignimbritas con cristales con circones del oceno tardío o del oligoceno entonces la conclusión que nosotros tuvimos es que la presencia de anticristales más de xenocristales antiguos sugiere una génesis por fusión parcial reifusión de plutones de la corteza superior en cámaras magmáticas del evento silícico inmediatamente anterior o emplazada en el evento silícico inmediatamente anterior el grado de asimilación o fusión de la corteza puede variar mucho y de hecho ha sido sugerido en los años 80-90 dos modelos extremos Cameron por un lado que decía que era cristalización fraccionada con muy poca asimilación o Joaquín Ruiz que sostenía que era gran parte fusión parcial de la corteza hasta el 90% probablemente tenemos todo un continuo de procesos pero lo grueso dentro del eje principal de la Sierra Madre occidental es fusión y difusión de la corteza y eso es algo que ha sido sugerido incluso por el grupo de Dante Moran también en la parte sur en la Sierra Madre del Sur donde hay este evento y Grimbrítico un poquito más antiguo del océano ahí también ha sugerido que pueden existir la refusión y presencia de cámaras en la corteza superior mientras hacia Oaxaca más de la corteza inferior ahora la geoquímica que nos dice de este magmatismo y Grimbrítico bimodal bueno la signimbrita tiene un carácter ferroano o toleítico que es típico de magma anidros en condiciones reductores y típico de magmas intraplacas y en cuanto a la roca asmáfica estas se emplazan desde 35 millones de años y tenemos toda una suite de basaltos alcalinos sódicos alto en niobio que indican fuente del mantos enriquecito de tipo astenosférico y de hecho se encuentra más alejado de la paleotrinchera en esta región de hecho hicimos un estudio muy detallado de todos los basaltos de la parte sur de la Sierra Mundo Occidental son todas esas manchitas azules y verdes que pueden ver aquí el otro gran estudio de la parte norte lo que hizo Cameron en los años 80 todavía donde definió estas secuencias de basaltos del sur de la Copa de Hierra los escorba si bien él asociaba esto de alguna forma a la subducción hay que mencionar que tienen una química también no tan de A tienen alta relación niobio-itrio barrio niobio más bajo tiene un componente de plomo menos radiogénico que indicaría también una componente intraplaca y además están asociados con extensión o sea todos esos basaltos están asociados a todas esas fallas extensionales ¿verdad? también tenemos dos pulsos de estos basaltos empiezan los 34 pero digamos uno entre 34 y 19 y otros son en la parte sur que son estos verdes entre 14 y 8 que de hecho se mezclan al final con un evento grande de volcanismo basáltico de la faca volcánica transmexicana bueno entonces nosotros interpretamos este volcanismo máfico como efecto de un ascenso astenosférico pero en el caso de los basaltos sandecitas de la sur de la cordillera que habían sido interpretados como asociados a subducción antigua digo a subducción activa perdón hay que mencionar que son parte de este volcanismo bimodal y repito asociado a un fallamiento extensional pero tiene una composición isotópica demasiado evolucionada para representar la fusión de la cuña del manto tienen un exilom de neodimio muy negativo relacionado de estroncio también que no son típica de un manto reciente bueno en este caso del origoceno pero sobre todo no hay una correlación de los valores negativos del exilom de neodimio perdón con el incremento de la sílice lo que indica que no se debe a asimilación cortical o sea que es una firma primitiva del manto y entonces para poder poner de acuerdo todas estas evidencias la interpretación que nosotros hacemos es que es una suite intraplaca realmente no asociada a subducción principalmente producida por la fusión parcial de aumento litosférico antiguo con contribución variable de fundido astenosférico o sea los fundidos astenosférico lo hemos identificado sobre todo en la parte centro y sur de la sierra más occidental con esos basaltos altos en neobio que le decía entonces definitivamente hay fusión astenosférica pero en la parte norte esto interactúa con el manto litosférico antiguo donde está el cratón de norte américa que se funde y entonces da estos fundidos basaltos cuando es ético con alta con relaciones digamos negativa por ejemplo de neodinio entonces si efectivamente tenemos este gran magmatismo y refusión refusión continua digamos del magmatismo ignio en la sierra madre occidental muy probablemente tenemos en el centro de la sierra madre occidental una nueva corteza producida por todo este magmatismo primero la rámide y posteriormente el que viene durante el evento silícico aunque este en buena medida refunde lo anterior esto es algo que hemos propuesto como basamento de la parte norte centro y sur de la sierra madre occidental y consideramos que sobre todo la parte inferior de la corteza ha sido engrosada por la acumulación de estos basaltos que vienen del manto y se acumulan ahí de hecho los datos geofísicos indican que hay una corteza inferior de unos 5 kilómetros ultramáfica más bien es un underplating basáltico que incrementa la espesur inferior y esto ha sido visto en muchos otros lados por ejemplo en la sierra nevada o por ejemplo aquí bajo el campo volcánico San Juan en Nevada que es un conjunto de calderas ignimbríticas que tiene casi la misma edad de la sierra madre occidental donde tenemos nueva corteza ignia que se ha formado a través de toda esta transferencia de magma del manto a la corteza bueno vamos ahora rápidamente a la parte tectónica y la extensión que acompaña a este volcanismo silícico tradicionalmente se había interpretado dos provincias extensionales la provincia de la Cuenca Cicierra o Residential Range al este de este núcleo no afallado no deformado de la sierra madre occidental y la provincia extensional del golfo en el golfo de California y se decía bueno primero hay la extensión aquí y luego cuando termina la subducción aquí a los 12 13 millones de años empieza la extensión acá bueno esto a través de nuestros trabajos hemos mostrado que no es cierto en el sentido de que la extensión si bien es cierto que hay extensión que migra tendencialmente de oriente a occidente sin embargo todas estas flechitas que ven aquí es una extensión que hemos podido documentar geológicamente antes del cese de la subducción y empieza en el oligoceno y se mueve progresivamente hasta el mioceno inferior en la zona del mioceno medio en la zona del golfo de California pero ya en el borde oriental del golfo de California tenemos una extensión en el oligoceno tardío pueden ver todas estas flechas rojas que indican oligoceno tardío mioceno temprano eso ya se conocía desde tiempo por ejemplo en Sonora aquí ha estado una recopilación de las edades de la extensión aquí está el borde del golfo de California entonces ahí tenemos las famosas cuencas de la formación Baucarit definidas claramente entre 25 y 15 millones de años y también tenemos la formación de fallas de muy bajo ángulo que dan origen a los complejos de núcleo metamórfico los famosos core complex aquí está completamente documentado desde los años 90 que hay extensión en la provincia extensional del golfo mucho antes del término de la subducción en el oligoceno tardío y mioceno inferior y nosotros aquí entre 27 y 14 millones de años y nosotros lo hemos venido conociendo esta extensión entre 24 y 12 millones de años en lo que es Sinaloa y Nayarit ¿verdad? aquí pueden ver varios ejemplos de discordancia entre la secuencia del oligoceno de la Sierra Madre Occidental y la secuencia del mioceno al tener estas dos secuencias en esta mitad sur de la Sierra Madre Occidental podemos ver siempre esta discordancia angular que indica que entre el primer florear piglimbrítico de 35 o 28 millones de años y el segundo de 24 a 19 18 hay una extensión y se ve en todo lado se ve esta diferente inclinación de la siglimbrita producto de un fallamiento del oligoceno tardío entonces luego posteriormente lo hemos reconocido un fallamiento del mioceno inferior también dentro del golfo a través de cruceros oceanográfico y datos que hemos podido conseguir ahí entonces queda completamente claro que la extensión importante que va posteriormente a formar el golfo de California empieza durante la última etapa de la subducción y de hecho aquí en este mapa pueden ver todas estas cuencas que le mencionaba antes de Sinaloa como son prácticamente la margen conjugada oriental del golfo de California y del otro lado lo que tenemos es una cuenca donde se deposita la formación Comundú o el grupo Comundú aquí es otra reinterpretación que hicimos porque actualmente está expuesta por el rebote isostático que tuvo pero realmente las características del grupo Comundú son de un volcanismo dentro de una fosa extensional y también hay cuencas sepultadas que hemos podido reconocer con los cruceros aquí en la zona de Foca Cerralbo que su marca en conyugada es la cuenca de San Blas que es una cuenca sepultada pero que es profundísima y hay una tesis reciente de CISESE donde se reinterpretó la sísmica de Pemex y también el pozo Huichol 1 que hizo Pemex ahí en los 80 y se demuestra que puede haber una secuencia de 18 a 14 millones de años de 2 kilómetros dentro de esta cuenca o sea cuando todavía estábamos hacia el final de la subducción entonces nosotros pensamos que el Golfo de California acompaña la extensión que caracteriza la Sierra Madre Occidental y ese rift empieza digamos cuando empieza el primer flera piquín brítico ahí empieza la extensión y poco a poco va creando una zona de debilidad cortical con adelgazamiento cortical que finalmente cuando termina la subducción es rota por la transtensión cuando la la placa del Pacífico captura Baja California empieza a jalarla hacia el noroeste esa sería la situación entre 19 y 16 millones de años digamos hacia el final del volcanismo de la Sierra Madre Occidental tendríamos esta zona digamos donde ya hay un protorift del Golfo de California lo que ven aquí con esas estrellitas azules son los basaltos intraplaca con alto contenido en niobio o sea producto del ascenso estenospérico aquí tenemos también los complejos o sea los núcleos las fallas de bajo ángulo que forman los complejos de núcleo metamórfico es una zona altamente extendida ¿verdad? y entonces esta zona ya muy adelgazada cuando termina las subducciones donde finalmente se rompe definitivamente la litósfera a formar el Golfo de California por último ¿cómo se puede relacionar esto con el contexto geodinámico? bueno una cosa que hemos notado nosotros es que en las últimas reconstrucciones de todas las placas globales se indica que a los 52 millones de años en el mioceno digo en el eoceno temprano justamente cuando empieza este volcanismo de transición la placa Farallón se parte en dos la parte norte se separa como placa Vancouver eso es algo que ya había sugerido ya había dicho de hecho Tanya Atwater en 1989 al estudiar las anomalías magnéticas de la placa del Pacífico dice que había ya una zona de separación entre Farallón y Vancouver que empezaría a 52 millones de años entonces implica que hay un límite entre dos placas oceánicos que cruza justamente aquí que si ustedes hacen un gran zoom es exactamente entre Sinaloa y Sonora básicamente antes mucho antes que llegara la dorsal del Pacífico Oriental en proximidad de la trinchera y eso explica también lo que se ve en la tomografía sísmica aquí no tengo mucho tiempo para explicarle pero por debajo de México todas estas anomalías de color azul y verde son pedazos de slab son zonas de alta velocidad sísmica que se interpretan como pedazo del slab subducido y se ve que hay muchos a diferentes profundidades porque cada color aquí se refiere a la profundidad que tiene actualmente en el manto y luego tenemos una zona muy grande aquí donde no hay nada no hay ningún remanente del slab subducido eso nos indica que por debajo de México durante el cenozoico ocurrió algo que rompió la placa se creó un hueco y luego cayeron muchos pedazos del slab en diferentes épocas porque por eso que están a diferente profundidad ¿verdad? Entonces nosotros reconstruimos todo esto en la siguiente forma pensamos que a los 50 millones de años hay una esta separación entre la placa Vancouver y la placa Farayón y eso implica que también los dos slab subduciéndose tienen una ruptura y va creándose lentamente una apertura o una slab window como se dice esa slab window va evolucionando y entonces ya a los 40 millones de años esta zona de color naranja sería la zona donde no tenemos slab que es lo que estamos viendo la tomografía sísmica entonces ¿qué sucede aquí? Asciende astenósfera obviamente si las dos placas hacen esto en el medio tienen que ser reemplazado por astenósfera que sube esta astenósfera que sube empieza a fundir probablemente el manto litosférico y posiblemente sea la razón de por qué tenemos magmatismo desde la costa hasta casi el Golfo de México y tenemos estos plutones con esta composición tan rara y también tenemos las primeras y green brita en Chihuahua a 46 44 millones de años posteriormente esta enorme slab window va engrosándose porque se rompen los dos lados del slab que son estas grandes anomalías que vemos en el manto superior entonces cuando se rompen estos pedazos al caer abajo inducen otra vez un ascenso astenosférico y probablemente el primer flare-up penimbritico se debe al arribo de grandes cantidades de basaltes astenosféricos que van fundiendo el manto litosférico y en eso forman los escorba y luego funden la corteza formando las ignimbritas y eso ocurre en dos episodios uno durante el primer flare-up penimbritico y dos durante el segundo flare-up penimbritico y entonces tenemos básicamente tres tipos de magma en la Sierra Madre Occidental un magmatismo de fusión de la corteza que son las ignimbritas un magmatismo de fusión del manto astenosférico que serían los basaltos andesítico tipo escorba y un vulcanismo de fusión de la astenosfera que es lo menor porque tiene que cruzar todo pero que si lo tenemos desde 34 millones de años con los basaltos rico en niovio entonces eso se resume de toda esta gran historia y perdón que lo haya hecho muy rápido pero realmente nosotros pensamos que toda la historia a partir del oceno está determinada no tanto por la subducción sino por la muerte de la subducción que se da a través de la formación de esta gran slab window el desprendimiento de pedazos de las placas subducidas y también sí un poco el rollback el retroceso de las microplacas que quedan básicamente entonces el hundimiento de esos pedazos de slab y el rollback son compensados por ascenso de astenosfera y que da origen a ese teletipo de magmatismo que le decía ahora descompresión y fusión astenosférica fusión del manto ritosférico y fusión de la corteza y entonces la extensión es controlada principalmente por la descompresión del manto astenosférico y en parte también por la disminución progresiva de la convergencia que finalmente termina a los 13 millones de años y ahí entonces es la última parte donde Baja California finalmente es atrapada por debajo por la placa del Pacífico porque se funden las microplacas con la placa del Pacífico y es jalada hacia el noroeste y se rompe en transtención lo que ya se había adelgazado del Golfo de California gracias y perdón es que me haya tomado un poquito más de tiempo gracias Luca este Enrique ¿estás ahí? sí pues procedemos gracias este sí podemos proceder con preguntas de los estudiantes y hay unas muy interesantes en el Facebook también vamos a ver si nos da tiempo de atenderlas todas yo no tengo problemas si quieren quedarse otra hora vamos a ver si los chicos están levantando la mano a ver reviso doctor también no entonces si quieres procedemos con alguna del público este primero correcto doctor si tenemos una pregunta de Roberto Stanley Molina ¿se escucha bien? sí dice buenas tardes tengo una pregunta larga para el doctor Ferrari el término magmatismo binodal me hace ruido por un lado magmatismo binodal significa máfico y reolítico sin nada intermedio hay un gap composicional significa además que el emplazamiento de ambos tipos de magma es contemporáneo además en la mayoría de los ambientes tectónicos donde ocurre mid ocean bridge rift intraplaca back arc y también regiones de colisión el magmatismo máfico es volumétricamente más importante en ese sentido podría el doctor Ferrari explicarnos su definición de mi modal quisiera saber si está de acuerdo con lo que menciono porque es evidente en sus gráficas que no existe tal gap composicional ni la posibilidad de un volumen máfico dominante ni la demostración clara de que los basaltos y las riolitas son contemporáneos a escala local a escala de campo volcánico o a escala regional bueno la definición no es mía la definición es de libro y es composicional evidentemente es un un volcanismo donde dominan dos términos que son el volcanismo silístico el volcanismo máfico con un gap o con una muy poca cantidad de rocas intermedia ahora en la sierra madre occidental tenemos como he dicho mucho más volcanismo silístico que basáltico esto lo que dice Roberto creo que no es así en todo lado el volcanismo bimodal es simplemente cuando tú tienes estos dos términos puede ser más máfico y menos riolítico puede ser más riolítico y menos máfico si vamos a ver por ejemplo no lo sé la zona de Nueva Zelandia en la parte norte donde hay un rift hay muchas ignimbritas y hay también basaltos quizás no en la proporción que tenemos acá pero definitivamente eso ha pasado en muchas otras regiones del mundo hay proporciones variables entre silístico y máfico y que la Sierra Madre occidental sea bimodal digo cualquiera que va a la Sierra Madre lo ve podemos discutir puede haber ahí algunas sandecitas en el medio normalmente son más antiguas pero si tenemos volcanismo silístico a partir por ejemplo de 34 35 millones de año y también tenemos basalto a partir de 35 millones de año lo tenemos fechados no es que tengamos una ignimbrita y un basalto un ignimbrita y un basalto no porque se da impulsos pero si hay basaltos desde 34 millones de años hasta 18 millones de años que están intercalados en diferentes momentos de la Sierra Madre occidental entonces si la verdad no no entiendo bien de qué está hablando porque si bien no hay un gap absoluto a nivel de toda la provincia consideren que la provincia son 2.000 kilómetros de largo por 300 400 de ancho estamos viendo edades de 35 a 18 millones de años bueno si uno mezcla todo esto puede encontrar ahí algo intermedio eso sí pero es obvio que es una provincia que no es un arco típico es una provincia donde domina el volcanismo silícico donde pero también están presentes estos basaltos y estos basaltos una parte de ellos es definitivamente intraplaca entonces bueno no sé esa es mi respuesta muy bien quieren que formule otra pregunta si este en el en el grupo José María García tiene una pregunta si quieres hacerla por favor correcto muchas gracias buenas noches doctor muchas gracias por su presentación muy informativa este mi pregunta es este si este esta diferencia entre el magmatismo entre los materiales físicos y este y las demás rocas tienen relación con este adelgazamiento de la corteza es decir si la corteza este en un momento fue más delgada la presencia de sílice este podría ser menor y si en un momento dado por ejemplo la corteza se hubiese hecho más gruesa o este hubiéramos encontrado más magmatismo con sílice que relación tienen este con los materiales encontrados muchas gracias sí hay una es buena pregunta porque es algo que se me olvidó mencionar en el tiempo aumenta la cantidad de basaltos entonces obviamente nosotros estamos sugeriendo que todo este magmatismo se debe al ascenso estenosférico obviamente cuando tenemos al inicio una corteza no deformada de 40 a 45 hasta 50 kilómetros de grosor por debajo de la sierra más occidental es obvio que los basaltos que ascienden no van a poder llegar hasta la superficie necesitamos primero que haya suficiente extensión entonces lo que sí observamos es que en el tiempo tenemos progresivamente más volúmenes de magma máfico e incluso al final después del segundo evento ignimbrítico de hasta los 18 millones de años que termina entre 18 y 10 millones de años efectivamente ahí sí tenemos composiciones intermedias ahí sí no hay volcanismo bimodal eso es un volcanismo principalmente pero también digamos un magmatismo donde hay más componente andesítica y se encuentra principalmente dentro del golfo de california en los bloques sumergidos y en la parte de la baja california en el grupo comundú ahí sí hay andesita hay basalto por supuesto hay muchísimo menos no hay no hay grimmbrita ya hay domos que son desíticos entonces después del segundo flera pigrimbrítico ahí termina el volcanismo bimodal y luego ahí empieza un volcanismo más intermedio y máfico domos dacíticos y andesitas y basaltos entonces es claro que a medida que vamos adelgazando la corteza y hay mayor fallamientos normal los basaltos pueden ascender más hacia la superficie funden menos la corteza y pueden salir digamos directamente sin tener que fundir otras cosas que están en el medio porque primero le dije primero funden el manto litosférico y luego la corteza con las igrebritas muchas gracias pues ahora sí Jesús claro que sí doctor dice Gabriel Chávez excelente charla Luca felicidades una pregunta si es posible que la contestes por cuestión de tiempo ¿cómo conciliamos la ruptura de las placas Vancouver y Farallón en el océano inferior ambas en rollback con la existencia aún de esfuerzos compresivos relacionados a la orogenia laramide en el SW de USA y Norte centro de México bueno sí o sea yo no lo que estoy enseñando aquí es lo que dice la la interpretación de las anomalías magnéticas del piso de la placa pacífico que era la la imagen espejo de lo que estaba del otro lado de la dursal con Farallón entonces con esta interpretación ya desde el 89 Tania Twitter dice que probablemente se había roto y ella dice habla de una placa Vancouver este trabajo de Brite Tal de 2016 simplemente lo retoma entonces eso es independiente de lo que sea la interpretación de la orogenia laramide lo que lo que está pasando en Estados Unidos yo creo que no tiene necesariamente que ver lo que está pasando aquí en México pero sí es cierto que los 52 millones de año todavía tenemos algo de compresión en México pero a qué se debe esta compresión yo no lo sé puede ser de hecho no hay un modelo que explique claramente cuál es el mecanismo para deformar durante la orogenia laramide la sierra madre oriental podría ser incluso todo este magmatismo del magmatismo laramide que engrosa la corteza y entonces levanta toda la parte occidental y la sierra madre oriental podría ser un despegue no estoy diciendo que sea así pero es una posibilidad que se debería yo creo probar a demostrar porque hay esta coincidencia entre el magmatismo laramide tarahumara y la deformación del lado oriental por ahí yo creo que lo que empieza en el helioceno los 52 millones de años con la ruptura de farallón y vancouver es algo que va desarrollándose lentamente y solamente hasta los 45 40 millones de años empezamos a tener esta evidencia magmática con esos plutones un poco especiales incluyendo los que ha estudiado gabriel ahí en entre la mesa central básicamente entonces creo que esta es una nueva condición geodinámica que empieza en el occidente y va progresivamente a influir sobre todo méxico mientras del otro lado todavía quedaba lo último de la orogenia laramide que no sabemos exactamente repito a qué se debe lo que sí sabemos es que hay una aquí en la tomografía sísmica en la parte más oriental de norteamérica vemos lo que definen como los slab laramide y hay modelos por ejemplo para eeuu que interpretan que hay una subducción subhorizontal pero luego se rompe esa parte y aquí se mantiene el slab subhorizontal mientras en este lado ya hay un slab con mayor inclinación pero eso es más al norte hacia eeuu sonidos entonces yo creo que todavía hay bastante por hacer pero sería muy interesante tratar de entender el mecanismo geodinámico y tectónico de la deformación laramide en México que no puede ser un slab subhorizontal o por lo menos no no tan al sur como a la altura digamos de la mesa central o de la de la parte centro o sur de la sierra más occidental adelante Jesús porque ningún muchacho ha levantado más la mano correcto muy bien Enrique Dorantes pregunta lo siguiente buenas tardes estamos haciendo un trabajo en la sierra de Puente de Camotlán y pajaritos en la sierra de Narit y hemos encontrado intercalación de Andesita entre paréntesis basalto entre Riolita Icnimbrita y Tova Riolítica esto sería parte del mismo volcanismo bimodal que menciona en esta zona se han detectado varios semigravens y en el muestreo que se tiene de roca nos ha dado resultado una asociación de manganeso y titano y titanio disculpe en este caso esta asociación mineral tiene algo que ver con este volcanismo bueno primero decirle dónde está Puente Camotlán yo he estado trabajando también por ahí entonces es el extremo sur de la Sierra Madre Occidental donde están todos estos grávenes semigrávenes y Puente de Camotlán está exactamente por aquí ok ahí hay basaltos desafortunadamente el servicio geológico un poco con esa idea que todo era arco siempre ponían desditas no le gustaba poner basaltos solo en casos extremos ponían basaltos cuando era negro 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 con cristales de olivinos etcétera pero nosotros hemos hecho un trabajo que desafortunadamente todavía no publicamos pero hemos explorado y fechado y analizado químicamente prácticamente todos los basaltos que floran en esta zona había una figura antes creo donde se veía y bueno lo que lo que se ve es primero que si son basaltos no son andesitas aquí quizás lo podemos ver a ver déjenme ponerlo en grande todos estos que son manchitas azules y verdes son volúmenes pequeños pero también hay que considerar que a veces no afloran porque están cubiertos por otra cignibrita entonces realmente si hay un poco más basaltos de lo que se piensa si si se fijan esos basaltos siempre están asociados a fallas están cerca de alguna zona de falla normal es obvio que están asociados a la extensión y es el volcanismo bimodal debido a rift no en todo el mundo cuando un volcanismo bimodal se asocia a rift independientemente que haya más silícico o más máfico en cuanto a la a la mineralización ahí sí no sé sería cuestión de ver más el contexto local pero lo que hemos visto en toda la Sierra Madre occidental dominan los yacimientos de pórfido de cobre más en la parte norte y más epitermales hacia la parte sur de hecho creo que tengo una figura aquí al final sobre déjenme ver aquí está tenemos entonces en esta parte norte los pórfidos y en esta parte sur o más bien oriental los epitermales y aquí hay una zona de traslape justamente donde está trayortita en realidad lo que sucede es que los yacimientos de pórfido son más profundos y los epitermales son más someros entonces sólo en esta zona se dan las condiciones para que se vean los dos aquí probablemente los epitermales han sido en gran medida erosionado y aquí probablemente los pórfido están demasiado profundos porque está el segundo evento ygrimbrítico que tiende a acudir casi todos pero bueno sobre esos depósitos no sabría decirle mejor no aventura ninguna hipótesis porque no soy un experto tampoco de yacimientos muy bien doctor ¿quieren que formule otra pregunta? adelante claro que sí dice J. Jonas el vulcanismo que da origen a los emplazamientos félsicos del límite sur de la Sierra Madre Occidental en las latitudes zacatecas Nayarit entre paréntesis Sierra Fría tiene relación directa con el sistema de falla San Luis Tepehuanes que comunica Sierra Madre Oriental guión Graven Aguascalientes guión Sierra Madre Occidental y con el magmatismo y tectónica de la Sierra Madre Occidental bueno ya ya se vamos a ver casos locales sería cuestión de o sea lo que yo le di es una visión muy regional pero bueno hablando un poco de lo que menciona el sistema San Luis Tepehuane viene por aquí más o menos bueno no es el mejor color aquí no sé si lo ven déjenme ver si puedo cambiar el color más o menos viene por acá no Santiago va Paz que arriba por aquí Paz que perdón un poquito más al sur quizás ese es una falla un sistema de fallas corticales antiguo de hecho en parte coincide con la sutura del guerrero en parte pero digamos era la margen del antiguo continente obviamente la manifestación superficial de los yacimientos está controlada por grandes fallas como estas o grandes sistemas de fallas pero estas no controlan el magmatismo o sea el ascenso de magmas con los fluidos y los ligantes es lo que provoca es el motor de la mineralización y luego esta mineralización va emplazándose en la parte más superficial de acuerdo a las estructuras que encuentras entonces no sé es una una respuesta un poco general pero lo que nosotros tenemos son yacimientos que se alinean efectivamente a lo largo de estas grandes estructuras corticales pero lo que genera la mineralización es el magmatismo y ese magmatismo hemos visto que por ejemplo en el cretácico paleoceno favorece la formación de estos pórfidos de cobre tenemos periodos de magmatismo más fértil y otros menos fértiles entonces ya dependiendo un poco de la geoquímica de los magmas podemos tener una guía de exploración a la hora si sabemos la edad del yacimiento o del magmatismo que buscamos ¿no? Sí hay una pregunta de un estudiante del grupo José Manuel por favor Hola buenas noches doctor este mi pregunta va enfocada más que nada en resumen ¿cuál es la causa tectónica y geológica que originó los dos grandes pulsos ignimbríticos en la Sierra Madre Occidental? La causa que nosotros asociamos es a ver te digo el porqué primero lo que nosotros tenemos es una gran cantidad de rocas silícicas emplazadas en un tiempo muy corto entonces uno nosotros pensamos que la única manera de producir estas grandes cantidades de grandes volúmenes de magma silícico en un tiempo corto es la fusión de la corteza ¿por qué? porque hay muchos modelos numéricos y también casos de estudio que demuestran que si tú fundes la corteza obviamente la corteza tiene que ser suficientemente fértil y quizás en parte hidratada para poderse fundir pero si tú fundes la corteza con una unidad volumétrica de basalto puedes llegar a fundir una unidad volumétrica de diolita en cambio si tú quieres producir la diolita a través de la cristalización fraccionadas tienes que partir de siete unidades volumétricas de basalto para obtener una de higrimbrita o de diolita entonces para tener esos grandes esfuerzos higrimbríticos donde en un tiempo muy corto tú produces mucha higrimbrita necesitas fundir la corteza ahora cómo se puede generar estos basaltos bueno por una razón por un mecanismo geodinámico regional o continental que son estos desprendimientos de perdón estos déjame aquí ponerle nosotros postulamos que justo antes del primer flerape nebrítico se desprende esta gran parte del eslab del borde norte del eslab del eslab window y posteriormente otros aquí en la parte sur se desprenden porque tenemos la evidencia en la tomografía sísmica de estas anomalías de alta velocidad que se interpretan como pedazo desprendido del eslab ok entonces tú imagínate si se rompe este pedazo y empieza a hundirse tiene que ser compensado este volumen de slab que se va hacia abajo por un ascenso de la astenosfera que lo que está abajo a la astenosfera al ascender se descompresiona y entonces la descompresión tiende a ser adiabática y tiende a producir grandes cantidades de basaltos que son basaltos intraplacas porque son de fusión astenosférica ok puede mezclarse por ahí con manto matasomatizado por la subducción pero básicamente tú tienes este rompimiento este hundimiento de pedazos de slab y este mini plumas astenosféricas digamos que van impactando la base de la litósfera y van fundiendo el manto litosférico y la corteza y cuando funde la corteza en un tiempo relativamente corto puede producir tú esas grandes cantidades de igrimbritas esto sucede probablemente tanto al final del oceno como al final del oligoceno porque al final del oligoceno tenemos esta segunda anomalía de la tomografía sísmica perdón que es la que se ve aquí justamente en esta zona que es justamente por debajo de la parte sur de la sierra madre occidental que es donde tenemos el segundo flare-up igrimbrítico entonces no lo tenemos en la parte norte entonces nosotros asociamos los flare-up igrimbrítico a episodio de ruptura de pedazo del eslab para concluir ok muchas gracias perdón también en el en el grupo había una chica melisa tenía una duda pero creo que ya no no la veo parece que bajo la mano enrique podríamos proceder y saco una última pregunta del público de facebook correcto sí hay una pregunta del doctor rodolfo corona dice la presencia de un basamento más antiguo hacia el norte de la sierra madre occidental influye en la formación de mayor número de yacimientos minerales depende qué tipo de yacimientos minerales definitivamente el hecho que tú en la parte norte tengas un basamento cratónico más antiguo tiene precámbrico paleozoico influye por dos razones uno porque tú tienes una corteza más gruesa un manto litosférico más grueso más antiguo y por eso que ahí se dan los corvas solamente se dan ahí con esa química y entonces también tienes necesitan más tiempo quizás para producir el adelgazamiento de la corteza pero también es donde empieza primero este ahora más yacimiento de pito depende de de qué tipo de yacimiento obviamente el ascenso de estos basaltos que va fundiendo la corteza va movilizando lo que está en la corteza una parte por ejemplo yo no soy experto pero los que saben de yacimiento me dicen bueno la plata viene del manto el oro viene de la corteza si hay una corteza más antigua no sé o si puede existir más yacimiento de un tipo quizás más los porfidos cupríferos este o más yacimientos que tengan que ver con la fusión de una corteza más antiguas pero en cantidad la cantidad yo creo que es difícil de evaluar porque lo que nosotros podemos ver es lo que nos ha dejado ver la la erosión y la extensión o sea por debajo de la sierra más occidental de haber un tesoro sepultado de miles de yacimientos de los cuales estamos podiendo ver y aprovechar una pequeña parte gracias a la erosión y sobre todo a la extensión que ha podido exhumar cosas que están uno dos tres cuatro kilómetros más abajo así que bueno es un poco la idea si vamos a dar oportunidad otra pregunta a un estudiante del grupo Melisa que había alzado originalmente la mano por favor ¿me escucha profesor? sí es que creo que no me escuchaba me gustó mucho su plática doctor mi pregunta es por ejemplo en la cuestión de hacer el mapeo sísmico se apoyaron de alguna herramienta en específico para hacer esta anomalía regional y cuáles fueron como las principales implicaciones para poder realizar este tipo de estudio a esta escala no mira estos no son estudios míos estamos refiriendo a estudios de otras de otros investigadores estas son es un poco complejo de leer pero es un trabajo muy fino que hicieron de tomografía sísmica ya hace como nueve años la tomografía sísmica se hace de manera pasiva o sea se registran los tiempos de arribo de terremotos que ocurren en varias partes del mundo en estaciones que tienen que estar en este caso en todo Norteamérica y entonces se comparan los tiempos de arribo teóricos o sea digamos de un modelo de tierra estratificada con ciertas velocidades en cada capa con los tiempos reales entonces lo que estamos viendo ahí son anomalías ubicadas en profundidad donde la velocidad de la sonda sísmica es o mayor o menor con respecto al modelo de referencia que repito es un modelo de tierra estratificada y homogénea como por debajo no es así estratificada y homogénea sino hay variaciones se detectan con los tiempos de arribo de las ondas entonces se hace una tomografía que es como una especie de radiografía sísmica del interior de la tierra e identificamos estas anomalías ahora esas anomalías cuando son de mayor velocidad o sea cuando tú tienes volúmenes al interior de la tierra que tienen una velocidad mayor a lo que se esperaría se supone que es la placa subducida porque la placa cuando subduce es más fría que el manto que está alrededor correcto entonces es una manera de mapear la placa subducida y lo que se está viendo es que hay muchos pedazos o sea lo que tú ves aquí es un gran pedazo aquí otros grandes varios pedazos acá separados a diferente profundidad los pedazos más profundo se ha roto antes que los que están más arriba porque una vez que se rompen tienen una cierta velocidad como que se hunde en el manto entonces básicamente esta tomografía que hizo en este caso Siglock una investigadora holandesa que trabajó tanto en Europa como en Estados Unidos creo que ahorita está en Europa es la más refinada y la más regional que nos permite de ver prácticamente la historia de la subducción de los últimos 100 millones de años por debajo de Norteamérica y lo que nosotros hacemos es utilizar esta visión tridimensional de dónde están los pedazos de placa subducida para correlacionarlo con la historia tectónica que observamos en superficie y aquí lo que le decía es esto nosotros tenemos varios pedazos a diferente profundidad pero también tenemos una gran zona aquí donde no hay nada de Big Hole le llaman ellos el gran hoyo porque no hay nada de slab ahí y esa zona es justamente donde nosotros pensamos que ya desde más de 50 millones de años empezó a crearse un hueco donde ha habido un slab window donde ha empezado a ascender la astenosfera espero haberte aclarado la cosa sí muchas gracias profesor sí pues vamos a una última pregunta ya luego te pasaremos las que llegan si tuvieras tiempo posteriormente de responder algunas y le vamos a dar oportunidad a un estudiante también del grupo a Wendy este te escuchamos Wendy hola doctor yo tenía una duda creo que no sé si la vi muy rápido en la presentación pero con respecto al grupo Comondú y a la Sierra Madre Occidental ¿cuáles eran? sí vimos las semejanzas pero yo quería saber más bien cuáles eran las diferencias drásticas en las cuales podíamos distinguir porque no podíamos tomar en cuenta como del mismo bloque o del mismo grupo a estos a estas dos regiones sí le pido la disculpa porque metí demasiada información en un tiempo muy corto pero bueno el grupo Comondú también se ha definido como arco Comondú pero nosotros lo cuestionamos el grupo Comondú es un volcanismo que encontramos aquí en principalmente en la costa de Baja California y en partes en las islas y luego volcanismo similar lo hemos encontrado en las con el robot que en el crucero hacia los rápidos donde tuvimos la posibilidad de participar hace más de 10 años se tomaron muchas muestras sobre todo en esta región y aquí tenemos cosas correlacionables con el grupo Comondú el grupo Comondú tiene básicamente tres miembros el miembro inferior son principalmente pignimbritas distales intercaladas con arenisca y esto no es otra cosa que la parte más distal de la sigrimbrita de la sierra más occidental o sea la parte más lejana de la sigrimbrita de la sierra más occidental luego lo que es el miembro intermedio está constituido principalmente por domos desíticos y algunas lavas desíticas y empieza a 18 y termina más o menos a los 12 millones de años y luego tenemos un volcanismo principalmente máficos basáltico basáltico andesítico que es el miembro superior entonces del punto de vista geoquímico y composicional es bastante distinto de la sierra madera occidental la sierra madera occidental es volcanismo silícico explosivo o sea y basaltos mientras que el grupo Comondú es volcanismo efusivo tenemos domos desíticos y andesítas y algo de basaltos la cuestión aquí es que prácticamente para 18 millones de años cesa el volcanismo explosivo probablemente porque ya había tanta extensión que cuando subían estos basaltos no tenían no no se entrampaban tanto digamos no no creaban grandes cámaras que luego daban origen a estas grandes erupciones explosivas de la cinturita ahora lo que nosotros creemos es que esto no es un arco tampoco porque si uno va a ver la geología bueno podría darle otra plática sobre esto si quieres pero lo que tenemos no tenemos volcanes andesíticos así o estratovolcanes como a veces se ponen estas caricaturas lo que tenemos son principalmente domo y tenemos una cantidad enorme de rocas volcaniclástica y eutiplástica es decir estábamos en una situación donde apenas es el volcanismo es relativamente puntual no se forman grandes estatovolcanes y tenemos un volcanismo que en cuanto se emplaza empieza a ser erosionada si ustedes han ido a Loreto han visto la Sierra La Giganta o bueno a lo largo de buena parte de esta zona de la Baja California uno lo que ves ahí son brechas 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 y brechas o sea esto implica que había una erosión y un gradiente altimétrico topográfico muy importante y esto es típico de una fosa de una cuenca de un volcanismo que se emplaza en una cuenca en extensión entonces ahí todo tiende a erosionarse a brecharse y a rellenar la cuenca el hecho que ahora esté levantado es porque una vez que termina el digamos cuando más bien cuando se rompe la la litósfera hay un rebote isostático eso se ve en muchos riffs del mundo y entonces la margen de riffs se levanta y entonces lo que tenemos ahí es que primero una cuenca y luego se levanta y expone el contenido de esta cuenca pero no podía ser el modelo clásico de simplemente una zona de que va digamos como un coluvión gigantesco de la Sierra Mato Occidental porque inmediatamente al este de esta formación del Grupo Komundu encontramos el basamento el basamento cretácico los granitos cretácicos están en toda esta zona y están muy elevados y entonces cuando deberían estar abajo porque están ya del otro lado del rift o sea del otro lado del escarpe del rift donde tendrían que estar hundidos no tengo aquí una figura para explicártelo pero si si quieren con gusto le puedo explicar nuestro modelo sobre la la Komundu quieren que realice alguna otra pregunta aquí se ve algo de lo que decía Miguel perdón este aquí tenemos la forma el Grupo Komundu mejor llamarlo así como lo definió Humofer y este en amarillo es el Grupo Komundu este es el escarpe principal del golf o sea el escarpe principal del rift en este lado ya no hay extensión la extensión está aquí entonces este es el bloque que ha sido levantado pero antes era una cuenca ¿verdad? y aquí tenemos todos estos rojos que son los granitos y los granodioritas de la península del batolito la ramide lo que tiene una falla en el sentido opuesto todas estas que vemos por acá básicamente son fallas que hunden de este lado ¿ok? entonces nosotros interpretamos que aquí se forma una cuenca una semicuenca de hecho si uno hace una sección aquí tendríamos esto aquí está la falla aquí está el granito ok y aquí se va rellenando de la comondú con domos que salen aquí andesita etcétera pero que son rápidamente erosionados y van rellenando la cuenca cuando se abre el golfo este se forma una falla opuesta que levanta este bloque que es lo que estamos viendo ahorita bueno este pues muchísimas gracias este las preguntas que quedaron pendiente de Jesús y si las pudiéramos hacer luego hacer llegar al doctor Ferrari y con todo gusto a su correo claro que sí doctor muy bien por favor entonces pues este te agradecemos mucho tu plática Luca realmente pues muy aleccionadora y este no sé si quieras comentar algo Dante bueno darles gracias a Luca es una plática buena fíjate que el lenguaje técnico que usan los los ponentes a veces para los estudiantes es inasequible pero mucho del que hablan sí lo entienden y el propósito de estas pláticas es que ellos se vayan acostumbrando un poco a este lenguaje técnico y eso solo se logra a través de leer artículos y escuchar conferencias especialistas entonces para mí la plática fue buenísima agradecemos mucho tu participación vamos a seguir invitando investigadores que hablan de diferentes temas para construir un acervo de conferencias que les sean útiles a los estudiantes no solo de la UNAM sino de todo el país y que queden permanentemente ahí en el Facebook muchas gracias Lucas muchísimas gracias a todos y particularmente a ti Dante y a Enrique por la invitación y por crear ese tipo de oportunidades para todos los estudiantes del país gracias gracias hasta luego a todos hasta luego muchas gracias gracias Lucas gracias Gracias.